Muy buenas noches, miembro de la mesa, presidente, en especial a Maricarmen, que es un referente de la comarca y que siempre que venimos a Europa, en general, en la comarca de Calavera siempre está ahí y yo quiero agradecer especialmente todo el trabajo absolutamente denomado que hace por el Partido Popular, siempre allá de la mesa. Bueno, presidente provincial, senadora, alejándolo, portavoz, chavales de los generaciones, yo creo que también es importante que, lo decía José Manuel en su discurso, que tengamos una representación tan amplia, con José Roberto también, presidente provincial, de nuevo hasta que nos haya visto, y Luis Fede, que es uno de los chavales estupendos, que además hemos hecho una mano en Calavera siempre que pueden, es la base, la base, y lo hemos dicho siempre, la base para empezar, y el cambio en suelo en Roquesas, y como decía Carmen, en todos los sitios donde queremos gobernar, que son todos, absolutamente todos. Y dejo, para el final, al mejor que en este caso es al presidente, José Manuel, enhorabuena desde aquí. Yo creo que, como decía Carmen, ese primer paso que hemos dado hoy para gobernar en Oropesa, a partir de mayo de 2019, y que, como decía, cuando ha realizado muy bien el cambio, es absolutamente necesario, porque el partido socialista, si algo tiene en común, yo lo decía, se lo ponía muy bien José Manuel, con el tema de la deuda, es que donde va, arrasa. Donde va, arrasa. Dicimos como el cabello de la tila, que donde van, cuando terminan de pasar, se crece la hierba. Lo decía, y ya lo hemos visto gestionar, un ayuntamiento muy difícil, muy complicado, en una etapa de más, en la que, en la deuda de 2011-2015, yo recuerdo cuando veníamos a Oropesa, y la verdad que daban ganas de ser corriendo, pero no solo aquí, sino en general, en toda la provincia y en toda la comunidad. Y lo decía muy bien, el único municipio que tenía más deuda que Oropesa era Talavera de la Reina. Nosotros ahora estamos en el Profejares de Talavera de la Reina, pues estaba en aquel momento y nos dejaron 35 millones de euros de deuda. 35 millones de euros. Y un déficit y un presupuesto absolutamente inflado. Esa es la forma de gobernar del Partido Socialista, pero es la misma forma de gobernar en Talavera, en Oropesa, en toda la comarca, en Torreo Capital y en absolutamente todos los sitios donde tienen la oportunidad de administrar a lo mejor dicho de Pifarra, porque esa es la forma de gobernar el Partido Socialista. Y es el primer paso para gobernar en Oropesa. Es el primer paso también para empezar a recuperar la comarca. Lo hemos dicho siempre, la comarca es absolutamente fundamental. Esta mañana estaba con compañeros, por ejemplo, de Alverche, viendo temas que nos competen a todos, a Talavera y a todos los pueblos de su comarca. Y lo decimos muchas veces, que Talavera no es nada sin su comarca, la comarca no es nada sin Talavera. Y tenemos que conseguir que esa acción comarca, como punta, la podamos llevar a cabo para todos los intereses que tenemos común. Es la comarca más olvidada de toda la historia de Castilla-La Mancha. Nos ha pasado siempre, pero nos sigue pasando ahora. El presidente Emiliano García Mace, cuando empezó la legislatura, decía que en un acto que hizo Talavera y en una batería íbamos a tener la mayor lluvia de millones de toda la democracia. La mayor lluvia de millones. Y íbamos a ir todos en general. Y bueno, porque la legislatura va llegando a su fin, y yo no sé si por aquí no lo habéis visto los millones, pero está claro que con Talavera por ahí no han pasado. Esa es la forma de gobernar que tiene el presidente de Castilla-La Mancha. Dice el otro día, por lo menos un ejemplo de cómo gobierna, que se apoya el anuncio y la golpe de titular, fue un acto en la inauguración, porque antes solo va a cortar cintas, y anunció que iba a poner en marcha en Talavera una urbanización de un millón, más o menos de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial. Y se equivocó, porque lo que estaba previsto y se lo estaba diciendo en su gabinete cuando estaba haciendo la declaración, estaba diciendo no, 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 no. Dijo, nada más, no, no, qué más, si no lo voy a decir, si hay que mirar exactamente igual. Y esta es la forma de gobernar que tiene Emiliano García Paje. Y en el ámbito nacional, Carmen lo ha explicado muy bien, yo solamente voy a decidir, en esa conjunción propietaria, como el otro día, cuando Emiliano García Paje y Pedro Sánchez tuvieron esa reunión, en la que, bueno, supuestamente no se iban a sacar, porque de todos los problemas que tenía Talavera y su comarca, y salió de esa reunión con una mano adelante y otra detrás. Por ponerme solamente un ejemplo, en materia de AVE, el titular de esa reunión fue que el gobierno de Pedro Sánchez iba, o teníamos prometido un presupuesto de 1.120 millones para el AVE a Talavera, que es la de Extremadura. Y, claro, nosotros, yo recuerdo que estaba con Carmen, con José, y dijimos que no salíamos de los pasos, pero los mismos 1.120 millones que presupuestó el gobierno de Mariano Rajoy, en unos presupuestos que además Sánchez votó en contra y que además se ha utilizado para mantenerse en el sillón, porque esto ya es la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Cómo mantenerse en el poder? ¿Cómo intentar añadir a la ciudadanía? ¿Cómo intentar gobernar o mantenerse en el sillón con el dinero de otros y lo único? Para al final no hacer seguramente absolutamente nada. Y tenemos esa responsabilidad. Yo quiero terminar la intervención también, hablando un poco de nosotros, ¿no? Porque también en los congresos tenemos esa oportunidad. El principal reto, por supuesto, que tenemos es ganar elecciones, es gestionar nuestros ayuntamientos, la comunidad, el Estado, pero también tenemos que ser conscientes del momento que está trabajando el partido de la Cura. Y yo creo que estamos ahora mismo en un momento de ilusión. Estamos en un momento de precariza y estamos en un momento también de unidad. Hemos tenido, hace muy poquito, el Congreso autonómico, con nuestro recién el excedido presidente de la Cura. Os garantizo que ha abriendo una señora varias veces a lo que pesa, porque él tiene muy claro que para poder ganar, para poder defender a la gente, para poder estar con los problemas y estar al lado de los ciudadanos, tienes que estar con ellos al lado, no a través de una televisión ni a través de las redes sociales. Tienes que estar con ellos. Y el Congreso que tuvimos en Albacete puso el manejo, y esto es. Además, hubo una intervención de nuestro presidente nacional, Pablo Casado, que también le ha dado un giro al partido, que era muy necesario, y que ya hemos empezado a ganar las elecciones desde el momento en que él ha sido el comienzo de ser presidente nacional. Y tenemos esa oportunidad por delante de empezar a crearnos, a crearnoslo de verdad, porque hemos sido capaces de movilizar nada menos que a 7.000 personas para el Congreso económico. Hemos sacado a la gente a la calle, hemos empezado a mover la sede, hemos empezado a llamar otra vez, nos hemos empezado a reilusionar. Nos estamos empezando a creer, de nuevo, que el proyecto del Partido Popular es el mejor, porque hay elevadores, porque la exposición de José Manuel de alejarlo ha sido un costo de manifiesto, porque de verdad creemos que si gobernamos nosotros mejora la vida de la gente. Y porque si tenemos eso claro, lo único que nos hace falta es salir a la calle, cantarlo y explicarlo una y las veces que hagan falta. Ese es el proyecto del Partido Popular. Fuerta a puerta, ciudadano a ciudadano, afiliado a afiliado, afiliado a separatizante a separatizante, y solo así conseguiremos ganar las elecciones el próximo 20 de mayo. Tenemos un gran trabajo regalante, pero lo más importante tenemos a la mejor gente para llevarlo a cabo. Enhorabuena y muchas gracias.